Menos mal que llegó, abogado, menos mal, mire, me están involucrando en un crimen que yo no cometí, lo juro, yo no lo cometí. ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo que cuál es el problema? Que si me meten en la cárcel voy a dejar en la calle a mi familia. ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo que cuál es el problema? Se va a morir de hambre mi mujer y mis hijos. ¿Y cuál es el problema? Que pueden ser 20 años a la sombra, ¿no entiendes? ¿Y cuál es el problema? Que pueden llegar a ser hasta 30. ¿Y cuál es el problema? Que me pueden meter hasta cadena perpetua. ¿Y cuál es el problema? La sorpresa. Mire, doctor, me dieron la silla eléctrica. ¿Y cuál es el problema? ¡Me van a matar, doctor! ¡Me van a matar! ¡Yo no fui! ¿Lo van a matar? ¿Y cuál es el problema? Silla eléctrica. ¿Y cuál es el problema? ¿No? ¿Y qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué?